Música Es indispensable el sector privado. No se puede sacar adelante al país sin la participación del sector privado. Hay que poner a caminar, hay que poner en marcha, hay que echar a andar los tres motores de la economía. Lo que es la inversión privada, la inversión pública y la inversión social. O sea, los tres sectores, público, privado y social, en armonía. Ese es un planteamiento. No van a haber expropiaciones. O sea, para que queden claras las cosas. Aclaramos. Hay cosas que se han hecho muy mal, abusos. Por ejemplo, han entregado concesiones a diestra y siniestra para la explotación de minerales. Bueno, estoy planteando que ni siquiera eso se revise. Es decir, que ya se queden en esas concesiones, que se respeten esas concesiones. Nada más pidiendo a los dueños de esas concesiones, a los que tienen esas concesiones, que paguen impuestos. Que no pagan. Que no contaminen el territorio. Que mejoren los sueldos de los trabajadores. Muchas de estas empresas, por ejemplo, son canadienses. Las que están dedicadas a la explotación del oro y de la plata. Bueno, pues, en Canadá tienen que pagar impuestos por la extracción de minerales. Aquí no pagan nada. En Canadá están obligados a cuidar el medio ambiente. De aquí no lo cuidan. Destruyen el territorio. Contaminan las aguas. Entonces, pedirles eso. Y si se puede, que paguen sueldos decorosos a los trabajadores. ¿Cómo los pagan en Canadá? Entonces, ese es un planteamiento. En el caso, por ejemplo, de los medios de comunicación. No vamos a expropiar Televisa. No vamos a expropiar Azteca. O sea, que quede claro eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Va a haber competencia. Eso sí. Ya no va a haber monopolios. Porque los monopolios son dañinos. Afectan. No permiten el crecimiento de la economía. Significan precios exagerados. Si no hay monopolios en México, se pueden lograr ahorros hasta del 10, 15% de los ingresos de los consumidores mexicanos. Sencillamente va a haber apertura. Que cualquier ciudadano que quiera tener un canal de televisión lo pueda tener. Sí, que no haya monopolio para que haya competencia. Que la única limitante sea lo técnico, que a lo mejor no se pueda por cuestiones de frecuencia y demás. Pero si no hay limitante técnico, que no exista limitación política de nada. O sea, competencia. La prioridad va a ser la competencia. No a los monopolios. Lo mismo en el caso de la telefonía. O sea, que no haya un solo monopolio. Que se pueda tener muchas empresas. Diversificar. No permitir la concentración. Que haya competencia. En beneficio de los consumidores. En beneficio de los consumidores.